Hola chicos, soy Gabriel de Exetior, y hoy les voy a decir de que voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Así que bueno dejen sus preguntas en la caja de comentarios chicos. No se olviden de comentar y suscribirse para más contenido y darle like a mis videos. Bueno adiós dejen sus preguntas.